La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX informan que la jornada 10 del torneo de clausura 2017 ha sido suspendida debido a que los árbitros designados para dicha jornada se han negado a prestar sus servicios. Así se escribió el destino de la jornada 10 de la Liga MX. Los de negro tomaron una decisión que llevó al fin de semana futbolero en México al traste. El gremio arbitral se olvidó que ellos no son el fútbol. Este fin de semana los estadios se quedaron vacíos. Por el césped no corrió el balón. Ninguna portería fue perforada. Los graderíos no cantaron. No se emocionaron. Los estadios que viven de la pasión. Murieron un poco. La intolerancia castigó a los verdaderos dueños del fútbol. A la afición. A esa que no le importa viajar largas distancias. A la que trabaja duro toda una semana y que sueña con ese día. El de poder gritar y desbordar el gusto por su equipo. Ellos. Ellos fueron los castigados. Ya nos habíamos dado un tiempo para llevar a los niños. Y pues los niños también salen ya decepcionados. Porque yo vengo desde Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo. Y quería ver el partido. Venimos desde Mexicali a apoyar a los diablos. Y pues es una lástima esto que está pasando con el fútbol. El viernes, el viernes supimos la noche. Nosotros ya teníamos todo pagado, los boletos de avión. Viajar desde Tepit, las desveladas, los gastos y el sacrificio que hacemos por venir al estadio. Piden respeto, pero ellos respetaron a aquellos que viven del fútbol, al vendedor de comida, de banderas, de souvenirs. Nos perjudicó mucho cuando nos llegó la noticia que así iba a cancelar el partido. Porque sí fue una venta perdida, como se dice. A ver, una mano. Sean conscientes de todo lo que afecta a la economía del país. Genejadas y refrescos, ¿qué le damos? Gente bonita, gente agradable, gente de chivería, ¿qué le damos, señores? Respeto genera respeto y en consecuencia armonía. El balón no rodó en el máximo circuito, pero sí en esas canchas, las del barrio. Ahí donde el glamour se resume a victoria. Ahí donde hay celo. Pero también humildad y tolerancia. Donde se juega por el gusto de dar vida al juego del hombre. Tal vez sea tiempo de mirar ahí y aprender un poco de la raíz. El reclamo para los de negro hoy es uno. Errores también los tienen ellos porque son humanos. Cuando ellos se equivocan, yo he visto que no los castigan. Y en ese marco enrarecido, el adiós del Maño Ruiz, quien falleció repentinamente sobre el pasto de Luis Pirata Fuente. Se fue un grande del fútbol y para ello eligió el sitio donde mejor vivió, un estadio. Ese será el recuerdo de una jornada para el olvido.